Hello! 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 One! Two! Three! Bien! Ve! Ni! Do! ¿Ibágamundas? Allies Hoy estamos en La para ¡Cromo! El que le escribe a... ¡Buen mundazo! ¡Ryan Myers! ¡Y la insuperable! Ya no lo podemos taquear, ya no lo podemos taquear porque tú te pones, te pasas de mamagüevo No, taqueamos como ya la insuperable a mí que no importa Porque no es la verdad, no es la verdad No, no, a ver, ¿tú sabes que es la verdad? ¿Qué es lo que dijo Jay Cortez? ¿Qué es Jay Cortez del diablo? Jay Cortez sabe de esa valla Eh, la pala ¿Tú eres como el alfa? ¿Cómo te ves como fue que yo te caché? Eh, yo no sé si esta es mala palabra El alfa es un lambón ¿Sabes lo que es un lambón? ¿Cómo que pregunta? ¿Sabes lo que es un lambón? El alfa es un, ¿cómo? Lambonsísimo, ¿fue que el diablo? Oye, un lambonazo, ¿qué quise? Bueno, vamos a ello La pala Dame mi mano Te hay que darle mucha pausa Porque no nos den Hey, ¿cómo así? Alguien híjito ¿Es una cebra? La pala La pala La pala La pala Ella es una mujer Como tan limpia No Her energy cause you ¿Tú me entiendes? Preciosa La energía de ella es llamativa Amazing, preciosa La pala Yeah La pala La pala que yo soy la pala Hummm Ella La pala Tiene La pala Lo Glom ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga a su Brian Meyer! ¡Esto es Brian Meyer! ¡Esto es Brian Meyer! ¡Esto es Brian! ¡Esto es Brian Meyer! ¡Esto es Brian Meyer! ¡Venga! ¡Bitty! Me gustó su flow, muy duro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es barge! Atención damas Pongan atención a lo que ella acabó de decir Tiene todas las colecciones de Victoria 6 Y de las cuales para ti So compra las para ti Para que las pongas para mí ¡Ay! Oye A la insuperable hay que darle su propia línea Hay que darle su maldita banda A ella hay que darle su propia línea A ella hay que darle su maldita banda Es su propia línea No se pongan, no se metan ahí La maldita banda más grande que tú has dado en tu vida Hásela a ella Dios mío Ya ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto sería eso? Cromo X Brian Maez La insuperable La Pa Rrrra Y no el Mozart Como estábamos diciendo de ti ahorita Los videos están subiendo Me gustó el concepto Me gustó el tener el puente entero para ellos solo Tú me entiendes Cuando se metieron como un colmado Tú me entiendes Que entró y después salió Tú me entiendes Tú me entiendes Tienes la bailarina Tienes lo otro Cayó un poco Llamó mucho la atención El tipo que tenía la careta La careta verde Sí, porque él sobresaló Sobresaló de todo Cuando él se cambió de outfit También se puso los moños rojos También cayó duro Oye, muy duro No, 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 no 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 Y esperaba más de cromo Esperaba más de cromo también Cromo no Yo sabía que no iba a ser mucho Bueno Vamos a caer ya ¿Ves lo que estoy diciendo? Yo no sé si me entiendes 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 Ir a la descripción Donde puede comprar No, ya no El merchandise De Al Oscuro TV Onde tenemos los polis Tenemos la camisa Todo lo que ustedes necesitan ¿Tú lo que quieres ser demonio? Al Oscuro TV Ay, mi madre Ay, mi madre